Sociales, en las casetas de votación, la garantía de la victoria se consolida con la defensa común del voto opositor, manteniéndonos todos y todas prestos a defender con energía unas elecciones libres, limpias y competitivas y a celebrar el triunfo de los mejores candidatos y candidatas al concluir el proceso electoral del próximo domingo. ¡Viva la República Dominicana!